hola amigos bienvenidos a mi nuevo vídeo de mi canal de youtube hoy les mostraré una manera muy sencilla de ganar satoshis que es la medida mínima de bitcoins la denominación mínima o la fracción mínima de bitcoin por la cual ustedes a través de esta página de internet y lograrán obtener esas cantidades de forma sencilla sin mucho esfuerzo el sitio es bonus bitcoin punto ceo en este sitio ustedes solamente a darle clic al captcha o recaptcha que es la comprobación de autenticidad de humanos que hay en cada sitio ustedes pueden reclarar cada 15 minutos sus fracciones de bitcoins o satoshis pueden ir desde 10 o 6 satoshis hasta 500 satoshis hasta ahora no me ha tocado esa cantidad lo máximo que haya sido 20 satoshis en un reclamo en una solicitud pero ustedes pueden tener la suerte y yo también algún momento de reclamar esa cantidad de 500 satoshis entonces que hacen ustedes al ingresar a la página bonus bitcoin punto ceo entran a coin from faucet reclamar del grifo es un icono rojo que está al centro como han visto no entonces al darle ahí clic a mí me va a salir de entrada su balance mi balance y el email con el cual me registré al sitio deben registrarse en el sitio deben registrarse en el sitio para poder empezar a ganar sus satoshis o fracciones de bitcoin su email también les servirá para poder registrarse en el sitio coinpot punto ceo que es donde se almacena los satoshis free bitcoin faucet o sea bonus bitcoin no almacena sus satoshis sino se los deriva a coinpot punto ceo que es otra página que es más adelante del otro vídeo a continuación para explicarles es una micro billetera coinpot es una micro billetera para guardar satoshis o cantidades pequeñas de bitcoins y es una página muy entretenida que también tiene sus alternativas para generar aún más bitcoins con los que ya haya generado en este sitio bonus bitcoin entonces todos los fondos de bitcoins que obtengan acá en bonus bitcoin van a parar a coinpot que es otra página donde solamente a través del email el correo electrónico se sincroniza o se aparea o se empareja con bonus bitcoin para poder hacer la contabilidad de los satoshis que ya vayan generando que ya vayan ganando entonces que yo hago para reclamar mis primeros satoshis de hoy día le doy clic al recaptcha que la palomita que todos le dicen le doy clic ahí y point out reclamo no es más ya obtenido una cantidad de satoshis y como lo puedo verificar porque acá me indica que puedo volver a reclamar en 14 minutos y 50 segundos es decir de aquí 15 minutos puedo volver a reclamar más satoshis eso es lo que ustedes lograrían hacer cada 15 minutos ganar de a 10 20 satoshis que van acumulándose en la página coinpot punto ceo entonces ustedes ingresan a bonus bitcoin punto ceo reclaman sus satoshis cada 15 minutos y esos satoshis van a ser almacenados en la micro billetera coinpot punto ceo y para que lo puedan verificar les muestro aquí es la página coinpot punto ceo vamos a ver mi balance donde se almacenan mis satoshis acá en bitcoin core se va a ver reflejado los satoshis que me han depositado ingreso acá a view summary vemos el resumen es decir el extracto de mis depósitos que me han hecho acá está 7 de julio hoy me han depositado 0.0005 satoshis que es la cantidad de lo que he generado en este reclamo que acabo de hacer con ustedes también hay otros montos de otros reclamos que hice antes hoy día 7 de julio ya voy haciendo como sus cuatro reclamos desde que me levanté en la mañana hoy día entonces ahí se van almacenando sus bitcoin score y para el siguiente vídeo les dejo en incógnita o con puntos suspensivos la explicación del sitio coinpot punto ceo que son que es la micro billetera o el depósito el banco donde se depositan los satoshis que ustedes generan en bonus bitcoin punto ceo que el otro sitio que estábamos aquí bonus bitcoin punto ceo que es un grifo faucet donde se reclama bitcoins cada 15 minutos ahora para que puedan ustedes de forma sencilla registrarse en bonus bitcoin punto ceo les dejo en la descripción de este vídeo mi código referido con el link para poder ir a la página de registro directamente eso sería todo les deseo un excelente día espero que les haya gustado mi vídeo y será hasta la próxima